¿Qué tal el partido de hoy? Sin duda sufriremos, pero seguimos fieles a nuestra selección y veremos el partido México-Arabia Saudita deseando que sea un marcador favorable a nuestro equipo. Y para gozarlo y sufrirlo, nada como otra rica botana, que en esta ocasión será ensalada de habas verdes con zanahoria. Ingredientes, habas verdes, 2 a 3 zanahorias, vinagre, cilantro, aceite, cebolla, sal. Procedimiento, lavamos y cocemos las habas con sal por aproximadamente 20 a 25 minutos hasta que queden suaves. Cocinamos por separado 2 a 3 zanahorias en rodajas por unos 3 a 5 minutos para que se ablanden. Una vez cocidas las habas, las escurrimos y en un sartén tenemos cebolla citronada. Agregamos las habas y las zanahorias. Tapamos, dejamos que se frían un poco y luego agregamos un poco de vinagre, del que tengan en ese momento. Rectificamos la sal y tapamos por 10 minutos para que se consuma el líquido. Posteriormente las vaciamos en un recipiente, las condimentamos con cilantro, salsa de tu preferencia y limón. Y listo, a disfrutar del partido y de nuestra rica botana.